Buenas noches, señora Marguerite. Ay, señorita, ¿qué noche vas a buscarse hoy? Sí. Vas a un pelete que no queda. Ay, Vicente. Qué contenta estoy esta noche. Tú sabes qué día es hoy. Estoy yo para saber qué día es hoy. No, no, no. Dije que iba a parar. Qué contenta estoy esta noche. Y eso a pesar de que se se conociendo. Sí, pero por mí vamos a mandar un espacio para hablar. Qué contenta estoy esta noche. No, 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 no. No, 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 no. Ya la dejo muy bajo. Muy bajo y muy bajo y muy bajo. Sí, sí, más... Y no estoy en la clase, y cuando me llamo la vida, no me invito. Muy divertido. Pero qué contenta estoy esta noche, Vicente. Bien, yo a qué sé de mí. ¿Se se conociendo? No, Vicente, no. Vamos, vamos a ver. Estamos en... No, fe. Qué día es hoy. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Mira, vamos a... Sí, un poco ahí. A ver. De la isleta al refugio, a tuve grande, a tuve grande. Pues no, Vicente. Ay, pero... Pero qué noche más rica se voy. Sí, sí, sí. A sus peletes que no veo. Ay, Vicente. Qué feliz estoy esta noche. ¿Y eso? ¿A qué se debe? ¿Se salgo los cielos? No. Vamos a ver. ¿Qué día es hoy? Usted es bueno para saber qué día es hoy. Déjenme que piense. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Estamos? ¿Ustedes no vienen a verlo? Pues con el puro canterero. Vicente. Sí. Perdón, señora Matilde. Se me foco con la chocca. Bueno, Vicente. Espere. ¿De qué estamos hablando? No, Vicente. Bueno, estamos... a 22 de septiembre. Ah, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Sí, eso, pero el motivo de mi alegría hoy es otro. Después de cinco años, me lo enseguida me hubiera distósica. Eso sí que es una buena noticia. Claro que sí, ya lo digo bien. Aunque bueno, me da un poco de peñita dejar que suave esta noche. Bueno, pero... Mira, te voy a guardar la comida para que esta noche también os voy a celebrar conmigo. No se preocupe, señora Matilde. Me comí un bocadillo de chorizo de terror. ¡Que me supo! ¡Gloria! 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 ¡Que creste que se siente todo! Bueno, bueno, tiene falta. Mira. A ver. Me ha pedido por aquí. Aquí tienes. ¡Se veinticinco! Para que me cuenten... una gastronomía, ¿sí? ¡Gracias, señora Matilde! ¡Es una santa! ¡Gracias! ¡De las letras! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué sabría de la esquina! Sí, ¿verdad? ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Pero qué, papá! ¡Hija! ¡Así es, mamá! ¿Tú me haces que cuida? ¡No, mamá! ¡Por cierto! ¡Tienes muchas ganas! ¡Tienes falta un buen pinte! ¡Bueno, bueno, hija! ¡Has quedado ya al lado! ¡Ya! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Pero mamá! ¡Ya es hora! ¡Y te pides! ¡Todavía no puedes conocer a alguien! ¡Ah, no, mamá! ¡Todavía no puedes conocer a alguien preparado! ¡Nada está sola! ¡Y bueno! ¡Y bueno! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¡Cuéntame cómo te hagas todo! ¡Muy bien, mamá! ¡Sí! ¡Soy directora general de una empresa armada en Arquete! ¡Y estoy muy bien revelada! ¡Uy! 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 Ay, mamá, después de todo este tiempo sigues preparando la misma cena, sabes que detesto las sopas, que no me gustarás que las sopas, ¿verdad? No proteste, ni probarás. Ya me vas a poder probar y cantar. Ay, mamá, me falta un poquito de hierro para poder. Ah, no sabe a la nada, si me siento la misma impertinente, señor. ¿Yo impertinente? Hijo, mía. Si a ti tampoco me gusta la sopa. Ya lo sé, que a mamá le vas a ser muy buena y a mamá no podrás hacer mucho cariño, y además le vas a ser muy buena. No puedo contar una falsedad. ¿Y por qué dices? ¿Desde cuándo sientes tu tantan patía con mamá? ¿Ya no te acuerdas cómo la tratabas? ¿O es que quieres estar ahí con ella para que te deje la salsa? Ya que no tienes donde caerte muerta. ¿Qué es? No me sabes que es tan perreza. La verdad huele de manita. ¿Qué es lo que le hace? No, no se me parece correcto. Cinco años. Esperando su menú. No hay preparados, no se me pondré más las sesiones. Y le odio, y le odio un cabillado en alma. Siendo las mismas. ¿Cómo podría estar? Mamá, no te hagas la nueva. Sabes que nunca también lo que la rodeo. Ah, pero por eso no es excusa. Todas las hermanas nos cumplen y se meten así. Pero para que se quede, se respetan y se entienden. No sé que voy a preguntar tantas cosas. Ustedes también son. Solo, solo hay que creer. Oye, a ver mamá, mamá, que les traigo el poder. Mamá, por cierto, tú has tenido mucho que ver el conflicto nuestro. ¿Yo? Sí. ¿Por qué dices eso? ¿Ya no te acuerdas cuando me llamabas por teléfono y la ponías a caer de un burro conmigo? Que si era una caprichosa, una egoísta, que te trataba mal, que le tenías miedo. ¿Qué? Por nada. ¿Por qué? No te acuerdas cuando le ponías por teléfono. Que si era un agua, una natura, una guarría, que no todo se hace. Y además de nada, para todo, es que está la otra vez que está. Mira, te tiene la guarrilla. Pero, pero, ¿qué invento es eso? Ya dentro del mundo de San Ramón Piel. Solo le falta el burro. ¿Qué te atraerá él es? ¿Tú solo vas? Sí, sí. ¿Toma? Mírate. Mamá, espérate y termino de sentir la sopa, porque te ayudó conmigo. Pero vamos a ir a la compadre. Hace mucho tiempo, no he dado la pena. Por esta vez, estoy de acuerdo contigo. Hoy vamos a cenar, porque a mí también están esperando unos amigos, en el Parque Tropical. ¿En el Parque Tropical? ¿En el Parque Tropical? En el Parque Tropical. Sí. Ah, sí, sí, sí. ¿No se hace lo que es? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Déjanos dos! ¡Pero a lo mejor! ¡Escolta, espérate! ¡Pero a lo mejor! ¡Pero a lo mejor! los cinco años que han acabado con la mienta, pero no, ellos siguen siendo los marcarichosos, cebollitos interesantes que tienen. Eso es lo que decimos. Que todas sus cosas vuelan de la ruta. Más, 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 que hueco, loco. Lo que más lo que dicen, no intentamos por recorrer. ¡Gracias! 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 Pues, ¿saben lo que te digo? ¡Gracias! 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 Buenas noches, Vicente. Aquí estoy con el matemático. Señora, ¿y sus hijos? Ay, con mi nada, no salió a mi pensar. Pobre señora Matín. Ah, no, no, me compré nada. Acérdate. Un poco más. Un poco más. Sí, está tirada, sí. No, ya está, ya está. Mira, ¿sabes lo que vamos a hacer? Hoy tú y yo nos vamos a ir a mi casa. Te vas a dar una buena noche, y después nos vamos a cenar esta cena que tenía prometida de comer. Bueno, ¿qué te parece? Bueno, no sé yo si a mí me interesa eso, de que todo te lo... ¡Ven, ven, ven! Bueno, está bien, señora Matídez. Y a vos, lo de siempre. ¿Lo de siempre? Sí, lo de pipa, pum. ¡Ay, sí! Ay, qué buenas ustedes, señora Matídez. ¡Por qué bueno su vida? Ay, qué salame... ¡Tire ti, tira, tira! ¡Tire ti, tira, tira para la dama! ¡Tire ti, tira, tira para la dama! Blah, blah, blah.